Música Vamos a presentar un artículo que es un artículo que sigue en la línea en la que hemos estado trabajando acerca de la propuesta de Carl Freeston en este caso el artículo es un artículo escrito por Philip Schwarzenbeck, se llama Exploración, Novedad, Sorpresa y la Minimización de la Energía Libre y en la línea que hemos estado, el artículo del día de hoy hace ya un cuestionamiento dando un poco más ya la perspectiva de Carl Freeston porque además de revisar nuevamente su propuesta de la energía libre con esta variable de la búsqueda de la novedad entramos ya en una nueva etapa en donde precisamente vamos a ver qué pasa con esta propuesta de Carl Freeston cuando tenemos en cuenta que uno de los elementos básicos de la conducta humana es la búsqueda de la novedad esta aparente contradicción en donde es una persona que no quiere que la energía libre se pierda que las cosas estén controladas y que se puedan predecir cómo podríamos explicar que una persona busque la novedad cuando eso precisamente aumentaría la antropía y la energía libre entonces de esta forma vamos a ver qué es lo que el autor propone sobre qué manera esta contradicción aparente que es la que él dice él da una solución y discutiremos qué pensamos acerca de ella entonces bueno para empezar el día de hoy tenemos como siempre a nuestros integrantes de nuestro grupo de neurociencias y psicoanálisis está Pavel Flores está Pedro Camacho Alejandro Sanoval Hernán Fernández del Valle y pronto se incorporará Margarita Becerra entonces vamos a empezar con la presentación que nos va a ofrecer Pavel Flores un poco para ver la parte es matemática y la presentación que él tiene que darnos para ir como dando más cuenta de la parte ya más matemática que es la propuesta que finalmente tiene Kraft Fristoy la que aquí el autor hace y que parece que parcialmente eso Pavel nos lo va a decir hasta adelante Pavel entonces les comparto pantalla les voy a compartir ok ya se está bien ok el objetivo de esta plática va a ser desenmascarar o que te trata de decir lo que es la energía libre al principio yo decía que la energía libre tiene que ver mucho con la toma de decisiones y decía yo bueno pues o sea porque tanto tanto alboroto con esto de la energía libre y resulta que ya leyendo un poquito más como que sí es como una teoría que trata de unificar lo que es el comportamiento humano que trata de explicar como a nivel biológico y a nivel como decisiones que uno toma entonces vamos a hablar de esto de esta fórmula que nota la energía libre ok entonces para irnos familiarizando con eso normalmente lo que tenemos es que decir que es cada letra entonces cada letra va a ser la S va a ser un estado sensorial la A va a ser un estado activo R va a ser un estado interno FI va a ser un estado externo y M es un modelo generativo hay ciertas cosas lo primero que haces al leer una ecuación en matemáticos es ver qué nombres tiene entonces vamos a irla viendo por partes vamos a ir viendo que es un modelo generativo vamos a ir viendo cómo están organizados los estados externos internos y cómo interactúan entre sí y resulta que esta es la manera de cómo están interactuando los estados externos y los estados internos tenemos lo que aquí son estados externos tenemos en 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 este caso los estados internos que nosotros denotamos por R estos estados internos son los que juegan un papel como percepción y ahorita lo vamos a ver y estos van a ser los estados sensoriales y los estados activos lo que hace esto es una manera de entender los estados externos es decir nuestra propuesta de la energía libre es de alguna manera tratar de entender lo que hay fuera lo que yo no puedo sentir tratar de entender lo que está fuera tratar de captarlo a través de todo esto entonces lo primero que nada es explicar el primer término el primer término es menos logaritmo natural de algo es menos logaritmo natural de una probabilidad ese menos logaritmo natural tiene que ver con entropía la entropía es como coloquialmente la llamamos una medida del desorden es un contador de estados de algún sistema entonces si nosotros podemos tener una idea de esto es que si tenemos así como muchos puntos dispersos es un estado que tiene mayor entropía mientras que un estado como que cuando las bolitas están juntas es un estado de menor entropía entonces el primer término lo que te trata de captar es eso y vamos a irnos a por cierto les voy a enseñar un poquito a leer esto de probabilidad y es la probabilidad de los estados sensoriales y los estados activos dado un modelo generativo es decir cuando tenemos una probabilidad de algo cuando pones una rayita es que es dado que conoces algo y esta va a ser la divergencia de coolback lever que es una función ok entonces menos logaritmo natural de algo casi siempre es una entropía te mide una entropía y esto te está midiendo la entropía de cómo de cómo se comportan los estados sensoriales y los estados activos ¿no? pero que es dado un modelo generativo porque tú me dices oye pues o sea estoy viendo puntos yo quiero ver como que alguna forma de los puntos yo quiero ver si tienen algún orden o no quiero ver como algo algo geométrico ¿no? en vez de ver números y resulta que un modelo generativo es una forma de juntar dos es dos cosas que en este caso eso va a ser los estados activos y los estados sensoriales es una función de probabilidad en un espacio más grande ¿ok? y resulta que por ejemplo en la curva roja puede ser los estados sensoriales y la curva roja es la función de densidad de los estados activos y la curva verde va a ser el modelo generativo ¿ok? un modelo generativo lo que te hace es más o menos juntarte las dos probabilidades ahora no o sea hay hay técnicas para decirte cómo va a ser este 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 modelo generativo por ejemplo en este caso se ve muy bonito que sea un círculo pero nosotros nos podemos preguntar bueno pues ¿por qué no es un cuadrado? ¿no? ¿o por qué no es un rombo? y resulta que esto es lo que estamos obteniendo este es un modelo generativo estos son los datos y esto es como se debería de ver mi modelo ¿ok? se ve como un poquito más que hace un fit más bonito ¿no? en vez de esta cosa y de hecho nosotros podemos hacer varios como varios fits ¿no? o sea podemos hacer que una figura se vea como un polígono o sea podemos hacer que una figura sea como convexa sea conexa ¿no? hay distintos ¿ok? eso es lo que hace el modelo generativo es tratarte de explicar lo que es cuando se juntan dos probabilidades ¿ok? dos probabilidades verla como en una y la divergencia de Culbach-Liever es ¿qué tanto falta a una densidad una una probabilidad a una función de probabilidad a otra ¿no? en este caso va a ser de la siguiente manera si nosotros tenemos por ejemplo esta curvita P que es la curvita azul y esta curvita lo que es la curva naranja hay una forma de calcular qué tanto distan ¿no? y esto es una integral va a ser una integral esto te dice más o menos bueno te dice más o menos cuánto distan o qué tan diferentes son una probabilidad de otra ¿no? por ejemplo en este caso nosotros lo que queremos saber es lo siguiente dado los estados externos y digo dado los estados sensoriales y los estados activos que sería esta parte de aquí o sea lo del centro comparado con lo que yo percibo los estados lo lo que tengo en el interior lo que yo quiero percibir de los estados externos entonces eso es la distancia eso es como qué tanto difiere lo que yo quiero percibir contra lo que en realidad está pasando contra lo que estoy sintiendo contra lo que estoy interactuando ¿no? eso se calcula de esta manera y de hecho esta manera si lo ven es una forma de entropía de nuevo porque es logaritmo natural de algo veces una q veces un factor que multiplica cuando el factor que multiplica va cambiando eso se llama entropía relativa ¿ok? o normalmente la diferencia de Kulbach-Lieber la conocen como entropía relativa entonces eso es lo que te está midiendo y si si hacemos un un recuento para atrás lo que te estamos midiendo con la energía libre es una manera de juntar la entropía entre los estados sensoriales y los estados activos que serían estos del medio y una diferencia de que tanto dista lo que yo percibo contra lo que yo siento ¿ok? que todo en realidad estoy minimizando lo que es entropía en alguna parte que es sorpresa en el primer término que es menos el logaritmo natural y el otro no me acuerdo si tenía algún término en específico como sorpresa pero resulta que casi todo se está tratando de medidas de entropía ahora ahora bien ¿qué es lo que te está tratando de decir el 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 artículo el artículo te dice algo así oye pues nosotros pues está bien tu propuesta que que normalmente un un agente lo que es es ir a los estados con menor entropía o menor energía libre pero ¿qué pasa por ejemplo? pero el descubrir el propio principio de energía libre que es como algo novedoso atenta contra tu mismo principio ¿no? o sea es como la novedad ¿cómo explicas esa novedad? ¿no? y resulta que bueno o sea el paper te da una respuesta ¿no? y lo novedoso del paper es bueno ahora vamos a cambiar las cosas esta divergencia de coolback libre la vamos a ver de otra manera la vamos a ver y también con otra notación lo vamos a ver como la entropía de canon más una suma que tiene que ver con la utilidad ahora la entropía de canon no es más que nada como el valor esperado de la sorpresa es decir como un promedio ¿no? el promedio de que tanto me sorprendo ¿ok? esta letra pi la letra pi denota lo que son políticas ¿no? una política es una acción que se va a tomar en algún determinado momento que va a desencadenar otras acciones ¿no? normalmente esto sale mucho en la teoría de control ¿ok? por ejemplo un ejemplo así rapidito es una una política de vacunación a a una población ¿no? es que tanto debes de vacunar a la gente para que se cree una cierta inmunidad de rebaño en una gran parte ¿no? bueno en este caso el artículo te preguntaba lo siguiente ¿no? imagínate que tú quieres hacer algo ¿no? ese algo puede ser descubrir algo nuevo o irte por algo viejo ¿no? entonces ¿cuál es qué es lo que por qué el humano a veces hace cosas nuevas o por qué a veces se queda con lo viejo ¿no? ese es el gran chiste del 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 problema del del artículo que dice o la corrección que dice sobre la energía libre y te da la siguiente explicación bueno es que resulta que en los estados internos hay una hay un pensamiento hay un pensamiento como que viene arraigado al humano que es como como lo diré como algo que presentimos ¿ok? algo que tenemos la idea de hacer ¿no? y en este caso nos dicen lo siguiente imagínense que nosotros queremos hacer nuevas cosas pero nosotros no sabemos cuál no tenemos ninguna preferencia entonces si yo tengo que hacer en algún momento cuatro cosas o bueno si yo puedo de alguna manera visitar cinco cosas y no me importa cuál sea entonces eso me lleva a el término de exploración o la acción de explorar y esto se ve en la gráfica B en la gráfica B estamos graficando lo que es utilidades contra lo que son estados estados que yo puedo visitar como el estilo de teoría de decisiones que estoy parado en algún momento y yo digo ah bueno pues tengo que hacer algo bueno de ese algo ¿qué cosas puedo hacer? ah bueno puedo hacer cinco cosas ok esas cinco cosas ¿yo tengo alguna preferencia por visitarlas? no entonces esa cosa me representa una utilidad esa utilidad está plasmada en la divergencia de Kullback-Lieber y me dice que que puedo visitar lo que son nuevos lugares que puedo descubrir nuevos lugares que puedo descubrir nuevas cosas siempre y cuando yo tengo un pensamiento un pensamiento de visitar como nuevos lugares ahora si mi pensamiento cambia si los estados internos cambian esa esa cosa ya no se vuelve así la utilidad se vuelve preferente por algún lugar es decir se ve como en la gráfica A que te dice que más o menos el estado cinco es el que yo quiero visitar ¿no? y de hecho estos estados de hecho ahorita vienen con una utilidad y se preguntarán a ustedes bueno oye ¿y qué papel te juega la entropía de Kannon? la entropía de Kannon que es la que notamos por H es es la sorpresa esperada al visitar algún lugar es decir todos los posibles resultados al visitar algún lugar ¿no? y más o menos de eso trata el artículo te dicen dos como dos palabras clave que es la exploración de nuevas cosas o quedarte con los nuevos lugares ahora ese pensamiento que que ustedes que dicen ah bueno pues o visito nuevos lugares o me quedo con lo mismo que ya sé que sirve ¿no? ustedes se preguntarán bueno pues ¿y cómo se forma esa cosa? ¿no? o sea ¿cómo de alguna manera ¿por qué está cambiando? ¿cómo está cambiando? ¿qué es lo que lo está cambiando? ¿no? y lo que hace Freestone y lo que es la justificación de Freestone y lo que quiere hacer para que toda su 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 teoría funcione es hacer un un mapa entre o relacionar lo que es actividad neuronal contra lo que es por ejemplo esos pensamientos internos es decir darle una distribución de probabilidad ¿no? ahora eso es un es algo que como que todavía que no está lo que está es decir bueno pues ¿qué pasa si estas probabilidades se comportan bien? si metemos un ruido lo que es estocástico si metemos derivadas temporales cosas así o sea hacen cosas como muy matemáticas pero hacer el mapa entre ah bueno lo que está pasando en el cerebro que se están prendiendo estas cosas que en realidad eso es lo que te habla la neurociencia que te dice ah bueno pues es que cuando tú estás realizando esta actividad como moverme como leer como hacer alguna cosa se prenden como ciertos foquitos en tu cabeza esos foquitos te dicen que estás haciendo algo que a lo mejor estás moviendo el brazo o algo así el chiste es decir ah bueno pues si estás prendiendo estas partes de tu cerebro significa que tú estás teniendo ese pensamiento y que tú vas a tener este comportamiento y eso lo tienes que reflejar matemáticamente y eso es básicamente lo que trata de hacer Freestone dice ah bueno pues si en el camino nosotros nos encontramos con que podemos explicar algunas cosas como son las enfermedades que podemos explicar no sé hablaba de creo que Alzheimer y esquizofrenia en alguna entrevista o si podemos explicar por ejemplo qué pasa desde el que eres niño hasta que eres de edad adulta pues está muy bien y de hecho creo que esto de alguna manera explica de alguna manera cómo es que piensan los niños los niños en realidad lo que hacen es ir explorando o sea va como de acuerdo a esa como empirismo de ah bueno pues los niños cuando son bebés van esperando porque no saben unas ciertas cosas de utilidades o sea lo que saben más o menos es como ah bueno si hago berrinche entonces lo más probable es que me den esto y pues normalmente lo que hacen es hacer berrinche entonces todas esas cosas o sea todos esos pensamientos se pueden o todas esas tomas de decisiones se pueden explicar mediante esto pero lo que te dice Carl Freeston es decir bueno ciertas decisiones sí se pueden como explicar por esto pero se podrá explicar algo como hablaba del arte hablaba de de como un pensamiento artístico entonces hasta ahorita creo que creo que no porque este artículo creo que es del dos mil dieciséis no me acuerdo trece 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 sí y y pues más o menos de eso va o sea va más o menos así muy muy digerida la plástica pero pues eso fue lo que les tenía presentado gracias Pavel pues bueno este principalmente la propuesta de Carl Freeston es una propuesta matemática el modelo de la mente Pavel nos acaba de dar esta explicación matemática y ahora va a compartirles pantalla un poco para ver aspectos conceptuales sobre todo por el artículo que habla de la novedad ¿no? entonces yo lo voy a presentar complementariamente a lo más importante que es lo que acaba de presentar Pavel sobre lo matemático algunos aspectos sobre todo porque hablamos ya de novedad va a compartir mi pantalla bueno este en el artículo pasado habíamos visto la relación que tenía con la energía libre de Gibbs habíamos visto también ya que esta energía finalmente real solar acababa finalmente en orden molecular en los seres vivos a través de mecanismos biológicos en los animales autótrofos heterótrofos habíamos también visto la fórmula precisamente de Boltzmann acerca de las probabilidades de la entropía habíamos visto la manta de Markov ¿no? que tenía que ver precisamente con esto que acaba de decir Pavel acerca del individuo que a través de procesos de motricidad puede influir sobre el exterior que a través de influencias sobre la percepción puede influir sobre el exterior ¿no? esta es la fórmula que acaba de explicar Pavel habíamos visto precisamente que a través de la influencia sobre los modelos de percepción había la posibilidad de disminuir precisamente esta constancia que acaba de explicar Pavel y por tanto disminuir la energía libre porque era un mecanismo más predictor y que las inferencias activas se dan sobre la actividad motora y las inferencias precisamente predictivas sobre el procesamiento de la información y esto todo porque finalmente estamos hablando de precisamente de mecanismos autoestructurados ¿no? que esa es un poco acá la propuesta del autor cuando hay homeostasis cuando hay un mecanismo de autorregulación entonces esa autorregulación genera la posibilidad de predecir la entropía bueno el exterior lo que está oculto en el exterior y el mecanismo de autoformación autoestructuración permite que ese organismo vivo se mantenga vivo a través de tener los mejores mecanismos adaptativos intracelulares intraindividuales en función de ese exterior entrópico entonces el punto principal era precisamente como la homeostasis provocaba que el individuo sobreviviera en esto que se ha llamado este proprigonine por ilapriigonine los mecanismos disipativos de la entropía que disminuyen la posibilidad de que la entropía haga que un organismo se des se pierda esto es un poco lo que acaba de ver Pabel precisamente y acá tenemos una imagen muy parecida a la que nos presentó alguna vez Alejandro en donde en el artículo habla precisamente esto que tiene que ver con el cuarto oscuro si decimos que queremos predecir el exterior precisamente para evitar la destrucción interna pues mejor ni salimos nos quedamos en un cuarto oscuro y en ese cuarto oscuro ya no puede pasar nada novedoso diferente entrópico que deshaga nuestra homeostasis entonces desde una perspectiva digamos tradicional la propuesta de Fristón parecía que mejor habría que quedarse en su cuarto y ya no salir a la calle y entonces ya uno como estamos en la pandemia y evitamos entonces la entropía pero esta imagen precisamente del cuarto oscuro pues sí es contrastante con precisamente la gente que busca la novedad nosotros en psiquiatría hemos elaborado un inventario temperamento y carácter de Cloninger que habla precisamente sobre los aspectos temperamentales del carácter con bases neurocientíficas con bases genéticas con artículos publicados en todo el mundo acerca de cómo son los aspectos temperamentales y carácter básico y diríamos que su punto principal para hacer su propuesta de temperamento y carácter se basó en los hallazgos de Noville Tisiki esta búsqueda de la novedad de gentes que buscan la novedad empezó a haber estudios que tenían la posibilidad de darnos cuenta que había aspectos genéticos para que la gente fuera así y que eso de alguna manera tenía estos aspectos que permitía que algunos buscaran más la novedad a veces en el sentido muy positivo de la palabra por las gentes que buscan cosas diferentes y tienen un bienestar de hecho hay artículos publicados de esta relación entre el Noville Tisiki y la felicidad inclusive el bienestar emocional porque estas gentes pueden sentirse muy contentos satisfechos a pesar de que están arriesgando su vida Cloninger fue el principal mecanismo que utilizó para el Noville Tisiki la búsqueda de la novedad y luego ya de ahí empezó a ver las otras variables entonces si vemos ese contraste precisamente entre el Noville Tisiki y entre el quedarse encerrado en su cuarto acá la propuesta sería en qué momento esta manera o esta manera son más son mejores para sobrevivir la idea del artículo es que si alguien se mantiene precisamente encerrado en un cuarto de alguna manera estar precisamente en un cuarto cerrado oscuro de alguna manera uno disminuye la posibilidad de verse sujeto a la sorpresa pero diría en este artículo conceptualmente que conservarnos en este lugar encerrados en un cuarto para evitar la sorpresa a final de cuentas en esta propuesta que hace este autor diría que esta es la manera en que más probablemente estaríamos supuestos a la sorpresa porque precisamente esta sorpresa radicaría en el momento en que el sujeto que está encerrado en su cuarto y no sale le da sed y le da hambre si no se va al súper a comprar la comida le va a dar hambre y si no va a comprar agua va a tener sed de tal forma que la búsqueda de la novedad sería precisamente la manera de salir precisamente a poder buscar los aspectos que van a impedir que nos quedemos sin la comida y sin el agua para sobrevivir que realmente esa búsqueda de novedad nos permitiría a la mera hora conceptualmente disminuir la sorpresa porque tendríamos la posibilidad de prevenir que no tengamos agua y que nos quedemos sin alimento por lo tanto ese estado preventivo ese estado anticipatorio ese estado de búsqueda tendría que venir predecido de un sujeto con un cerebro predictor que está pensando qué es lo que tiene que hacer para que no le falten las cosas para precisamente poder sobrevivir y acá entonces el autor propone que entre el pasado interno y el futuro que viene uno en base a las experiencias propias puede saber qué cosas son necesarias para que a uno no le falte el agua entonces si uno dice ah pues yo el agua y la comida la consigo en el súper pues voy al súper para que en el futuro no me quede sin agua y sin comida entonces sería como la búsqueda de la novedad de tal forma que entonces el sujeto anticiparía con un cerebro bayesiano predictor que en el momento que se sabe que se va a acabar el agua pues no venga precisamente el mecanismo de catástrofe donde se le acabe el agua y aquí lo pone en esta fórmula pero precisamente es en base a ese modelo generativo pues para inferir las políticas así le pone pero son las las acciones que hay que hacer para que en un futuro podamos minimizar esa sorpresa de tal forma que uno pueda entonces tener las conductas óptimas de prevención precisamente para no llegar a ese estado de estar en inanición o starvation como dice bueno acá les traigo una tabla que me pareció interesante porque esto también se ha aplicado en las empresas inclusive esta combinación entre lo que es la explotación y la exploración en este lado tenemos graficado lo que sería la exploración búsqueda de la sorpresa y de este lado tenemos la explotación la posibilidad de explotar lo que uno está buscando y vemos en este cuadro si tenemos una baja exploración y una baja explotación tenemos una persona conservadora pero si esta exploración se hace alta y se mantiene bajo la explotación pues hay un estado revolucionario que es como un comienzo para llegar a ese lugar pero sin explotar explotar aquí si lo utiliza en el sentido propiamente de las empresas que exploten el mercado pero en el sentido humano que sería precisamente la de una vez que uno ya sabe cómo innovar mediante la búsqueda la llegada precisamente a esos estímulos que van a servir pues uno se encarga de comprar no una botella de 600 mililitros de agua sino compra uno un tanque de 20 litros para que le alcance el agua y entonces ahí se podría hacer este aspecto integrador aquí le llaman ambidiestro un ambidiestro integrador que precisamente puede tanto buscar como explotar y de este otro lado tendríamos precisamente el optimizador que no explora mucho pero lo poquito que tiene en su casa pues lo va conservando y el que tendría entonces esa combinación fíjense combinación de que es explorar más conservar pues sería como lo ideal búsqueda la novedad pero al mismo tiempo explotar eso entonces sería como la posibilidad de combinar esta cuestión que sería precisamente combinar ambas variables pues y de alguna manera aquí lo veríamos ¿no? esto estaría precisamente es un poco la misma esta situación pero sería precisamente en este justo medio donde encontraríamos la mayor posibilidad de explotar las cosas esto es utilizado mucho en negocios ¿no? me parece interesante porque va está con el mismo principio que estábamos hablando ¿no? y aquí lo expone ¿no? el que explora pues es de corto plazo es eficiente disciplinado explota el que explota es de corto plazo es eficiente disciplinado tiene claridad en la dirección da un foco un foco interno y un foco hacia la productividad y en cambio y el que explora más pues es de largo plazo es innovador adaptación flexible este de empoderamiento se focaliza en lo externo y hay un foco focalización hacia el crecimiento y acá esto también es empresarial pero pues como tiene un buen principio es interesante diría que que las empresas que tienen esta capacidad de combinar a ambas son muy pocas y son aquellas que son líderes en el estado mundial ¿no? de cómo logran tener un éxito ahora yo les traigo acá la propuesta de PANCEP porque de alguna manera con este artículo ya pasamos del modelo de Freestone tradicional del modelo matemático cognitivo predictor anticipatorio a la inclusión de aspectos que tienen que ver ya con lo emocional y les traigo a PANCEP porque precisamente PANCEP cuando hace su propuesta de los siete efectos básicos que hay en el en el humano cuando pone esos aspectos básicos que son primarios cuando PANCEP hace estudios en las ratas y luego mamíferos y se da cuenta que hay siete mecanismos básicos de motivación emocional para todos los mamíferos lo que es muy interesante es que así como Cloninger pone como punto base el novelty seeking también PANCEP dice que el seeking la búsqueda otra vez la búsqueda de la comida de la hidratación es el mecanismo básico de los mamíferos inclusive bueno él habla de mamíferos él habla de que esto se origina en la sustancia grispericuaductal lo mismo que dice SORMS pero que que este origen ahí digamos de los núcleos básicos que van luego al sistema límbico tienen su base en estos siete mecanismos de afectos básicos que tienen todos los mamíferos que es la búsqueda que es el lustro o sea lo erótico la búsqueda sexual el cuidado la rabia el miedo el pánico y el juego el seeking sería precisamente el más importante en el cual él basaría todos los demás y que de hecho inclusive la combinación con los otros luego genera una combinación de ellos entonces aquí está PANCEP y aquí estarían precisamente los siete mecanismos básicos que él propone pero el seeking que los más básicos serían el seeking la sexualidad el cuidado y el juego serían como los que estuvieran en las zonas más básicas y el seeking sería el más importante pues entonces también estamos viendo unos aspectos más importantes ¿me permites decir algo ahí Javier? sí, sí, claro sí, sí este sí, porque en todos los estados emocionales lo que concuerda PANCEP y lo que concuerdan otros teóricos emocionales es que siempre vamos a estar haciendo conductas con las emociones que estamos teniendo siempre o sea todas las emociones son diferentes ya sean agradables o desagradables pero siempre van a propiciar una conducta y esa conducta que propician es la búsqueda es el seeking en el caso de la emocionalidad positiva repetirla que condiciona o construye el reforzamiento positivo y en caso de las emociones desagradables lo que uno busca es deshacerse de ese estado emocional entonces algo que es constante en las emociones es el grado de actividad que haces para buscar el estado placentero para evitar el estado desplacentero y en eso todos los teóricos emocionales hablan sobre lo mismo o sea que el seeking es justamente parte vital de todos los estados emocionales y se percibe y se integra dentro de un sentimiento nada más quería decir eso perdón no no perfecto Pedro pues de hecho ya te anticipaste aquí es esta lámina exactamente la que tú estás explicando porque ahí es donde de alguna manera se están hablando sobre cómo es que estos mecanismos básicos el seeking el miedo el pánico la rabia se combinan entre ellos y muy bien lo dijo Pedro ya lo explicó pues ahí el seeking es a veces para la búsqueda en el sentido positivo y a veces es en el negativo porque entonces ya cuando se combina con el miedo lo que haces precisamente es huir buscas cómo huir del estímulo negativo pues y de alguna manera en el seeking y el pánico cuando se combinan es precisamente dan este bonding de la búsqueda precisamente social entonces pues digo Pedro se adelantó ya precisamente a toda esta propuesta que hace Páncer y también decirlo acá porque también esto tiene alguna concordancia con Friston donde él también habla de que aquí pone la comparación entre la rata y el humano en amarillo estarían los mecanismos emocionales más básicos del sistema límbico que compartimos rata y humano y estos mecanismos que se comparten digamos una vez que se van hacia sonias más secundarias y corticales generan nuevos procesos de tal forma que las emociones primarias que son las siete que describimos que estén representadas aquí en el amarillo en el momento en que llegan precisamente a las áreas del aprendizaje del pensamiento y del pensamiento abstracto pues se procesan se producen procesos mucho más complejos por eso Páncer a estos mecanismos básicos les llamaría emociones y Páncer le llama digo porque a veces se usa emoción y afecto en muchas formas en diferentes autores pero aquí en particular Páncer llamaría emociones a estas formas básicas que tenemos de responder emocionalmente llamaría afectos a todos esos procesos que pasan del proceso primario a las áreas corticales en donde ya en las áreas prefrontales pues van a tener toda una secuenciación y análisis van a generar afectos más complejos ¿no? nosotros ya no decimos tengo pánico estoy en el psiquín ¿no? decimos te odio te amo te extraño me encantaría me siento desplazado ya utilizamos toda esta jerga como psicológica cotidiana en donde ponemos nuestras sensaciones que serán los afectos pero acá lo interesante es que también el mismo Páncer habla cómo es que esos procesos básicos que van de los primarios hipotálamo a los ganglos basales a midga a la nucla cumbo secundarios y a la corte terciarios tienen una correlación y aparte tienen una tienen una precisamente una retroalimentación igualito que como dice este también Freestone ¿no? que esos procesos primarios tendrían en el bottom up es decir de los aspectos más básicos hacia las áreas más corticales tendrían señales que irían a los procesos secundarios y esos procesos secundarios que estarían en el sistema límbico irían precisamente hacia las áreas corticales o sea que iríamos desde las áreas subcorticales a las áreas límbicas a las áreas corticales en un proceso en ascenso de lo primario secundario y terciario pero esto que llama PANCEP el cerebro mente hacia arriba tendría mecanismos de retroalimentación en una causa de doble camino de doble retroalimentación en donde hacia lo terciario venían procesos de retroalimentación de lo terciario a lo secundario y de lo secundario a lo primario entonces tendríamos aquí loops de retroalimentación que precisamente nos darían la posibilidad de tener estas pues como mecanismos de retroalimentación de lo primario secundario a lo terciario y de lo terciario hacia los otros en estos mecanismos jerárquicos como también ya nos había explicado de alguna manera el mismo Fristón ¿no? bueno pues era un poco para pues comentar ¿no? porque ya ahorita ya tenemos el psiqui entonces ya tenemos ahora ya estamos introduciendo otros mecanismos también que son los emocionales pues bueno abrimos entonces la pues ahora sí que la discusión y la plática para a los comentarios yo quisiera bueno Elena no pero Pabel primero yo quisiera yo quisiera saber la opinión de ustedes porque o sea lo que hace Fristón es como como lo que hacen en física de dar una teoría del todo que es más o menos explicar de una forma matemática ciertas o sea trata de explicar como una amplia gama de las neurociencias entonces a lo mejor o no esté bien ¿no? puede ser que sí puede ser que no o sea falta como mucho de comprobarlo ¿no? ¿ustedes qué creen? o sea que sí hay como una teoría del todo en el que puedes decir bueno pues o sea creo que con esto se puede explicar lo que puede hacer el humano en muchos contextos posibles o por ejemplo de del del infante hasta adulto bueno yo haría la igualita que tú también vas Elena sí bueno creo que lo que quería yo decir responde un poquito a la a la inquietud de Pavel yo estaba yendo a Pavel y pensaba caray para Pavel es natural pensar en términos matemáticos y está haciendo el esfuerzo de ponernos todo ese pensamiento matemático en términos verbales para que los que nos movemos más usando el pensamiento de tipo verbal podamos tener acceso a esto ¿no? yo sí creo que todo esto que nos explica Pavel de cómo funcionan las ecuaciones de Freestone sí da cuenta en términos matemáticos de una serie de problemas humanos que se han expresado también con otros estilos expresivos y otros estilos de pensamiento mientras hablaba Pavel estaba yo acordándome de esta enorme narrativa de Marcel Proust en busca del tiempo perdido en que el tema central es yo busco en mi entorno algo que necesito muchísimo busco la belleza busco la armonía busco mis ideales plasmados en las personas que me rodean y siempre cuando me acerco y los conozco a fondo veo que eso no es y entonces empiezo a buscar de nuevo empiezo a buscar de nuevo y de nuevo veo que eso no es bueno y al final a qué llega después de ocho tomos a lo que llega es a darse cuenta que esos ideales en realidad estaban dentro de él y que los estaba buscando poniéndolos afuera pero que que es una vivencia interna que es suya que es propia bueno pero toda esta cuestión de cómo estoy esperando que las cosas sucedan de cierta manera y no suceden y entonces trato de buscar por otro lado que sí sucedan y luego cuando sí suceden me llevo otra sorpresa más grande eso está plasmado de una manera excelente en una de las primeras secuencias narrativas de la novela que es el narrador tiene seis o siete años y tiene un ritual de que su mamá para llevarlo a dormir lo lleva a su recámara le da un beso le sube las cobijas y le dice bueno ya chiquito ya te vas a dormir hasta mañana bueno entonces gracias a esto él puede dormirse tranquilo pero cuando no se puede llevar a cabo este ritual que es cuando hay invitados a cenar porque en ese momento le dan de cenar temprano lo llevan a que salude a los invitados y luego le dicen ahora sí vete a dormir y la mamá le da un besito así como medio distraído y le dice ya vete 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 porque esto es de grandes entonces él batalla muchísimo para dormirse y se queda muy triste bueno entonces ocurre que hay invitados hay invitados a cenar está esperando él que su mamá le dé un beso así como de lejos y lo mande a dormir y en ese momento interviene el papá y dice no 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 ya 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 déjese de sensiblerías ya este niño está creciendo ya no es hora de que su mamá le dé besos vámonos para arriba y él se queda totalmente desolado y llega a su recámara y dice es que me condenaron al insomnio y a la angustia yo no me puedo dormir si no me da un beso a mi mamá y entonces toma una decisión desesperada aquí está el seeking aquí está la exploración y dice voy a salirle al paso a mi mamá cuando suba para que me dé un beso de buenas noches en el pasillo entonces se queda despierto está oyendo la conversación oye que despiden a los invitados y dice es que esto va a ser algo terrible porque puede ser que se enojen tanto conmigo que mañana me manden a un internado pero no importa mi mamá me tiene que dar mi beso de buenas noches entonces sale al pasillo la mamá lo ve se pone furiosa y le dice así como dice vete 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 que ahí viene tu papá se va a enojar mucho vete 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 entonces está aterrado pero dice no, no me importa que mi papá me destierre de la casa pero yo quiero mi beso de buenas noches llega el papá se queda viéndolo y en lugar de desterrarlo para siempre lo que dice voltea a ver a la mamá y le dice oye este pobre niño que le pasa ve nomás que cara de angustia tiene vete con él a su cuarto y quédate con él hasta que se duerma porque a lo mejor se va a enfermar entonces este se queda así como dice bueno me regalaron el paraíso pero estoy todavía más incierto y más preocupado porque esto es una ruptura total de todo el orden de la casa de todo lo que yo esperaba incluso dice de ahí de esa ruptura de ese orden vinieron todos mis problemas nerviosos de los años posteriores entonces ahí puedes ver como se rompe un hábito hay entropía hay malestar quiero regresar a lo que conozco y a lo que necesito para bajarle a la entropía pero cuando llego hay todavía más entropía y me angustio todavía más y es más la angustia me dura la vida entera entonces aquí tienes el mismo problema humano expresado en términos literarios y artísticos que va también un poquito con lo que decías de si si esto las fórmulas de Friston basarán para expresar asuntos artísticos no sé si basten o no porque el matemático eres tú pero que son problemas que sí se han abordado con otros lenguajes diferentes sí y coinciden una cosa con la otra el alto grado de elaboración de una fórmula matemática que tú nos has estado explicando y el altísimo grado de elaboración de una ficción literaria que es un clásico y que no se está expresando lo mismo de otra manera bueno ok pues yo yo ahí me quedo porque si no me llevo demasiado tiempo iba a hacer pero ya ya lo dijo Javier sí no sé si me permitan compartirles un momento la pantalla para platicarles un poquito más sobre esta fórmula general que está diciendo Pabel porque la estamos construyendo es decir en el mundo de la ciencia siempre las teorías que tenemos son incompletas pero las vamos completando vamos agregándole más información sí entonces en esto del seeking me gustaría enseñarles algo un poquito esquemático que he ido construyendo a lo largo del tiempo no sé si me lo permiten un momentito entonces miren se los voy a compartir un momentito es esto ustedes ya están viendo eso ¿verdad? ya entonces miren entonces fíjense ay estoy viendo mi pantalita perdón eh denme un segundito voy 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 tengan un poquitito de paciencia voy es que se mueve un poquitito esto voy así entonces continuando con lo que ahorita nos estaban platicando para muchos autores es un sentimiento se compone de cuatro cosas al mismo tiempo o sea que es lo que ahorita nos estaba diciendo Javier o sea de una emoción un deseo algo que imaginamos y una conducta entonces a la conjunción en la conciencia simultáneamente de lo que estamos sintiendo de lo que estamos deseando lo que estamos imaginando y la conducta que ejecutamos a eso le llamamos sentimiento ahora de las emociones como lo dice Javier no hay un acuerdo universalmente aceptado en que digamos cuáles son las emociones básicas que existen pero sabemos que existen estas emociones desagradables y estas emociones agradables entonces si completamos toda esta esta tablita entonces sabemos por ejemplo hablando del enojo que cuando nosotros tenemos la emoción llamada enojo simultáneamente tenemos el deseo de destruir y de hacer cosas así medias desagradables pero simultáneamente estamos imaginando la venganza que queremos establecer con la persona y estamos estableciendo la conducta ahora todo este bloque de emoción deseo imaginaría y conducta en un cuanto de conciencia a eso cada vez se le llama más que eso es un sentimiento ahora ¿cómo ocurre que eso todavía tenemos un poquito de de advertencia que es lo que ahorita nos dijo Javier entonces primero tenemos algo que es la ponderación emocional para saber si esa cosa que estamos teniendo es agradable o desagradable después tenemos una regulación implícita y una regulación explícita entonces si nosotros tenemos nuestro cerebro la ponderación emocional se activa cuando o se empieza cuando se arrancan los núcleos la acción de los núcleos dorsales del rafé y activan la ínsula y la amígdala y un poquito el cíngulo anterior dorsal ahora la ponderación emocional solamente nos permite discernir si eso que tenemos en el cuarto oscuro del artículo si es agradable o desagradable y tener la sorpresa o no ahora tenemos que regularnos implícitamente es decir que el propio sistema emocional en las áreas de la corteza ventral o orbitomedial y de la corteza prefrontal o orbitofrontal entonces que escojan la conducta que tenemos que estar haciendo y la regulación explícita que ya es propiamente dicho lo que queremos y lo que vamos a decidir conscientemente sobre nuestra conducta la hacemos con la corteza dorsolateral prefrontal y con el área premotora suplementaria entonces ¿qué significa todo esto? significa que esto es lo que nos estaba platicando Javier hace rato tenemos procesos emocionales que se producen en la parte más interna y arcaica del cerebro después se autorregulan en la corteza ventromedial y finalmente tomamos decisiones con esto y pues ya o sea finalmente cuando estamos en el cuarto oscuro para limitar un poquito déjame un segundito para que regresemos lo que lo que lo que lo que estamos platicando y cada vez hay más convergencia Pabel continuando con esta fórmula general que tú nos estás preguntando es que estamos construyendo de alguna manera una concepción para abatir la entropía y poder tener procesos o o teorías que nos permitan pronosticar con mayor ahín con las cosas pues finalmente lo que estamos haciendo a nivel cerebral también lo podemos hacer en grupo y lo estamos haciendo ahorita todos nosotros para poder comprender una mejor factor pronóstico de lo que está pasando sintiendo entonces tú qué crees que hay una teoría que unifica todas esas teorías porque ahorita las teorías como que si están muy desparramadas y si hacen su chamba no si si explican estas cosas estas cosas y está muy bien pero ahí vamos tú crees que pueda haber alguna que unifique todas yo creo que sí o que unifique la mayoría o que unifique algo muy de hecho me gustaría preguntarte a ti una cosa que tiene que ver con la propuesta matemática de Freestone porque hasta cuando yo entiendo en matemáticas tú puedes hacer modelos algorítmicos para explicar variables de una forma continua y si incluyes cada vez más y más variables generas un modelo cada vez mucho más complejo pero entiendo que matemáticamente también si te saturas de variables a la mera hora no puedes cerrar tu modelo matemático también y te lo pregunto porque ahorita que hemos estado hablando del modelo de Freestone hasta hoy hemos estado mucho más en este modelo predictivo como si fuera una computadora cognitiva del cerebro hoy ya introducimos esta primera variable que es la búsqueda y entonces ya entramos ahora al sistema límbico y entramos a áreas mucho más básicas y entramos ahora en una red neuronal infinita entonces más bien mi pregunta es es el cerebro si lo hace porque sobrevivimos ahí la llevamos con todos los errores de predicción que podamos hacer pero ahí sobrevivimos como especie aún pues pero si si lo hacemos en los hechos cada especie lo hace de acuerdo a sus propias posibilidades preguntas hacia ti el modelo de Carl Freestone que es un modelo que elige esta manera de abordar las cosas no será que cuando ya entramos a toda la red neuronal es que yo diría casi infinita este será que de veras ese modelo matemático nos va a servir para poder explicar esas redes neuronales infinitas no sé esa pregunta te la regresaría a ti Pablo no sé qué piensas el modelo de Freestone eso sí o sea lo que dijo Pedro y lo que dijiste tú está muy ligado lo que dijo Pedro es más que nada como un ah bueno pues sabemos que estos son los mecanismos químicos que lo que te hace es explicar ¿qué explicaba con los mecanismos químicos? ¿qué explicabas Pedro? ah los sentimientos las emociones ¿no? ¿cómo procesar sentimientos emocionales? bueno ok lo que quiere hacer lo que quiere hacer Freestone es bueno dar dar algo así como como procesos químicos y de hecho como que los está dando de que ah bueno pues por aquí hay dopamina y tiene que ver con algo del modelo matemático es traducir esos procesos químicos a lo que es las fórmulas matemáticas ahora lo que dijo lo que dijo Javier es decir ah bueno pues a nivel neurona a nivel el más bajito el más bajito son las neuronas se podrá hacer así y yo digo que lo más probable es que no sea pausible ¿por qué? por ejemplo imagínate que yo quiero estudiar el movimiento cuando se cae mi celular ¿no? o sea es recomendable estudiar partícula a partícula estudiar cuando se cae esto la respuesta es que no porque no va adecuado a mi pregunta ¿no? mi pregunta a lo mejor es decir bueno pues ¿en cuánto tiempo está en caer? entonces estudiar el modelo partícula a partícula no tiene sentido ¿no? ahora esto es dependiendo de la pregunta que tú quieras hacer ¿no? si tú por ejemplo quieres hacer una pregunta si tú quieres explicar por ejemplo ¿cómo el humano evoluciona desde toda su vida hasta que es viejo que este es un proceso muy complejo que pasas por algún muchos contextos y cosas así si necesitas lo que es a lo mejor modelar todo el sistema ¿no? a lo mejor si es que no es caótico o algo así pero si nada más necesitas hacer algo como por ejemplo que una persona esté moviendo un brazo de arriba a abajo o que esté moviendo los dedos o que esté moviendo un dedo y que quieras y quieras hacer una correspondencia a lo mejor y no necesitas tanto a lo mejor y cuando necesitas cuando estás cuando necesitas cuando estás tratando de explicar un comportamiento como un comportamiento de ira como un comportamiento de enojo no necesitas tanto ahora eso va a la par contra qué tan poderosos son nuestras computadoras porque ya la verdad uno ya ni hace multiplicaciones a mano ¿no? hace todo calculadora todo a maní todo en computadora ¿no? entonces todo eso que tú dices de ah bueno pues primero que nada si es que se puede modelar ¿no? modelar todas las neuronas del de la cabeza de una persona es posible se va haciendo cada vez más más posible con el tiempo eso es lo que lo que estoy pensando entonces mi respuesta va en ¿cuál es tu pregunta del fenómeno que quieres responder? ¿no? y de ahí porque un modelo lo que hace es agarrarte el caso más simple pues simplificar las cosas y si puedes explicar la mayoría si puedes explicar tu pregunta pues ya con eso ¿no? y si puedes explicar otras cosas pues qué bueno pero ahí va ahora creo que lo que estamos platicando es que solamente es probabilístico el modelo y que lo probabilístico tiene que ver con disminuir la incertidumbre para poder predecir mejor y disminuir digamos no sé si esté correctamente matemáticamente dicho pero disminuir los grados de libertad de la entropía o sea que para que disminuya probabilidad no la entropía sino que la probabilística cerebral de la entropía para que puedas predecir mejor digo eso es lo que yo entendí del artículo con el cuarto oscuro o sea si solamente fuéramos guiados por la entropía o sea nos quedáramos encerrados en el cuarto oscuro y no necesitamos salir en contra de las probabilidades pero ir en contra de las probabilidades finalmente acaba disminuyendo acaba disminuyendo la entropía de la toma de decisiones porque se incrementan las probabilidades de éxito no con una certeza absoluta sino con con una certeza que tú crees que es con grados de libertad o sea con a sabiendas de que hay algo pero que no si te suena Alejandro porque además tú eres el que has ahí es en donde donde introduce ¿no? uno que es el cerebro en sí es el modelo del mundo y es el modelo del mundo humano o sea nosotros tenemos un cerebro que de alguna manera justifica nuestro propio modelo del mundo no somos una especie que está diseñada para estar en un cuarto oscuro somos una especie que está diseñada precisamente para buscar para moverse entonces claro un cuarto oscuro para nosotros al contrario inmediatamente lo relacionamos con cosas aterradoras entonces por eso es que es una de las cosas y hay el otro concepto todo esto de estar explorando de estar buscando distintos estados no se da de manera aleatoria eso tiene una finalidad muy precisa porque todo esto lo meten en el concepto de inferencia activa o sea tenemos un modelo de nuestro mundo que de alguna manera nos dice qué es lo que tenemos que encontrar en el mundo entonces estamos continuamente tratando de encontrar en el mundo eso y lo que aporta el artículo es como las sutilezas es una cosa muy interesante del artículo yo estaba pensando es que son un chorro de cosas las que se ocurren jugando por ejemplo con las fórmulas a mí yo no tengo pensamiento matemático pero me parece muy interesante cómo van jugando con las fórmulas de alguna manera son como si estuvieran jugando al ego y van construyendo y de acuerdo a lo que quieren explicar como dice Pablo Salberg de acuerdo a lo que se quiere explicar en el nivel jerárquico que se quiere explicar se utiliza una parte de la fórmula u otra y le van poniendo peso entonces por ejemplo en esta fórmula donde lo que están tratando de evaluar es el valor de las políticas de las acciones me parece muy interesante cómo se enfocan básicamente en la divergencia entre dos dos densidades probabilísticas una que sería la que implica la acción una serie de acciones específicas en el aquí y en el ahora y la que implica el estado de deseo que no necesariamente tiene que explorar como tal no es empírico de hecho si lo quisiéramos ver en términos como muy filosóficos sería la primera parte de la fórmula es aristotélica y la segunda parte es platónica y me parece muy interesante como por ejemplo todo lo que nos narró Elena que es una narración muy bonita es algo que nos dedicamos precisamente a entender esta dinámica interna del mundo de las personas se resume en la segunda parte de la fórmula en esta probabilidad donde pone ese T mayúscula dado un modelo generativo que es precisamente donde se está enfocando ahí lo que está diciendo es que si si tú tienes tres cuatro cinco estados que tienen más o menos el mismo valor tú los vas a tratar de explorar todos porque lo que vas a tratar de encontrar es maximizar la entropía lo que te interesa ¿por qué? porque la entropía finalmente si encuentras que alguno de esos estados tiene mayor entropía eso es de donde vas a aprender ahí es donde surge el aprendizaje que esa es la tarea del cerebro precisamente minimizar la energía libre o sea finalmente es una especie como de recursividad ¿sí? en donde no se afecta el tema original de minimizar la energía libre y encontrarnos en estados predecibles sino que es al mismo tiempo aprender a llegar a esos estados que finalmente todos sus estados tienen que ver con el valor entonces no sé hay un chorro de cosas que están interesantes en el artículo es muy pequeñito pero la verdad tiene así como muchos muchos elementos ¿no? no sé qué qué piensen ahí para padre también tiene muchas cosas pero finalmente es una propuesta matemática y me parece que el artículo se queda en una explicación digamos como lógica acerca de que los humanos los mamíferos estamos hechos para aprender y para aprender arriesgándonos en esa búsqueda del arriesgo y aprendizaje para sobrevivir ¿no? pero el artículo que hace una referencia matemática no sé me parece que pone muy pocas matemáticas pues en realidad pone nada más un segmento y digo se queda corto no sé qué piensas porque no nos se queda en lo conceptual creo y no nos acabas inventando la matemática es que hay hay como ciertas maneras de escribir un artículo ¿no? y de hecho creo que ustedes son los que escriben artículos ¿no? al escribir un artículo o creo que si no me corrigen que tú quieres explicar algo nuevo ¿no? o quieres explicar un comportamiento ¿no? entonces ese comportamiento tiene como un background tiene como algo para atrás ¿verdad? o sea si tú tienes algún fenómeno o algo así pues normalmente hay algo detrás entonces tú puedes hacer dos cosas ¿no? tú puedes mandar al estudiante de licenciatura a que a que a que explique desde 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 mucho atrás todo eso para llegar a la conclusión o pues puedes partir en algún cierto momento decir ah bueno pues sabes algo esto ya es algo conocido esto ya es algo conocido esto ya es algo conocido y hacer como una discusión un poquito más centrada a lo que vas es decir como como saltarte las partes de antes ¿no? entonces hay ciertas partes que no te puedes saltar ¿no? ciertas partes que no te puedes saltar por ejemplo en estos artículos normalmente cuando se menciona algo de matemáticas y tú introduces como algunas A algunas B algunas C alguna letra del abecedario tú casi siempre tienes que poner qué significa esa letra del abecedario siempre siempre y si no das la referencia ¿no? como esta ya es como algo como que tratan de hacerlo más clásico como decir ah bueno voy a estudiar la ecuación fuerza igual a masa por aceleración no es necesario pues o sea normalmente nosotros entendemos es una fuerza es igual a una masa por alguna aceleración si hace falta como un poquito de describirlo porque te pierdes con las S de T porque S de T grandote es como para un tiempo grande y S de T pequeña es para un tiempo arbitrario ¿no? pero pero por lo menos a la filosofía del artículo si viene escrita bien en 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 palabras ¿no? lo cual me gustó pero pero el artículo está bueno yo yo no sé si yo yo logro entender como un proceso de matematizar que eso ya lo había comentado desde antes una situación real que implica utilizar a la matemática porque la matemática la estamos llevando a una situación real y hay muchos tipos de matemáticas esto es solamente un modelo probabilístico donde trata efectivamente de unificar una concepción pero desafortunadamente creo que es complejo a mí me gustó mucho esto que Elena nos platicó ¿no? y que fue como como dando una similitud y esto que Alejandro dice es el cerebro es un modelo del mundo y bueno yo llevándolo al proceso de la enfermedad de Alzheimer nosotros nacemos con un cerebro inmaduro que a través de la exploración ¿sí? no a través de un cuarto oscuro porque si estamos en un cuarto oscuro sin estímulos pues vamos hacia una depresión y hacia una muerte pero a través de la exploración el cerebro se está estimulando y hay muchos más interconexiones hasta llevar a un proceso de de madurez hay un proceso evolutivo la enfermedad de Alzheimer como un proceso involutivo que se alteran una serie de proteínas y empiezan a alterarse primero lo que primero se inicia en alteración un tipo de memoria que es empieza a envejecer a partir de los 40 años nuestra nuestra memoria pero claro tenemos otra serie de aspectos que vamos que vamos este compensando y vamos viendo al enfermo con Alzheimer en medida que va evolucionando y deteriorándose su cerebro un Alzheimer puro y lo último que pierde son estos aspectos emocionales o estos sentimientos tú puedes ver a la persona al individuo con una enfermedad que posiblemente ya no puede expresar pero con una mirada con una sonrisa tú sabes que es un ser humano el que está ahí entonces bueno yo lo lo quería comentar porque sí la teoría de fristón es muy muy interesante porque utiliza estos modelos probabilísticos y yo estaba pensando en que hace muchos años yo leí sobre la teoría del caos a mí me impresionó muchísimo porque por ahí hay una serie de de posibilidades de pensar que ahí se inició la vida no sé qué opinan ustedes lo que yo lo que yo les quería preguntar hace rato es que por ejemplo cuál hay alguna diferencia circun hay alguna diferencia en 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 su sentido de diferente no en su sentido de particular no que ustedes digan ah bueno sabes algo esto es muy particular de esto de alguna persona que sea por ejemplo artística o sea que algún músico algún pintor hay algo que trabaje distinto en ellos hay una diferencia incluso retomando el tema de la enfermedad de Alzheimer la música es un gran estímulo y que se liga con las emociones por eso la enfermedad de Alzheimer también ha sido un modelo para poder entender bastantes bastantes de los procesos de las neurobiología del ser humano también son las la conectividad se ha estudiado las distintas distintas redes neurales el interjuego como operan unas con otras y hay redes neurales que básicamente se dedican a generar tráficos ya sea por ejemplo las redes neurales que se encargan del modo por default o las redes neurales que se encargan de la atención por ejemplo o cosas más cognitivas entonces ahí lo interesante es cómo operan las distintas redes y sí está muy ligado con la creatividad hay varios artículos de hecho hay varios inclusive el próximo artículo es sobre creatividad tratando de enmarcarse en este modelo ¿hay alguna manera de explicar creatividad con neurociencia o sea con neurociencia clásica de se prende tal parte del cerebro o algo así sí 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 hay varios artículos de neuroimágenes sobre todo de resonancia magnética funcional y esas son las áreas que se que se activan pero un área que se activa está ligada vinculada con toda una red entonces lo interesante es toda la red no nada más el área porque eso es la crítica que se hacía la nueva frenología no ahora es redes neurales y básicamente lo que interesa es el el manejo de la información a través de la red entera y precisamente el manejo de esa información es lo que están cuantificando con la energía libre con la con la entropía de Shannon o sea es precisamente lo que lo que cuantifica si hay una superposición de redes neuronales eso es lo que se acaba viendo y es difícil de medir porque son ultramicroscópicas entonces es la manera en cómo las redes neuronales se van intercomunicando entre ellas y también aunado a la pregunta que haces normalmente cuando pensamos en inteligencia pensamos en inteligencia matemática o lógica pero hay inteligencia artística inteligencia estética inteligencia musical y se superlata también con diferentes redes neuronales y finalmente también otra manera en como se puede describir la inteligencia es digamos en la medida de cuántos nodos de información puedes procesar simultáneamente digamos que no es lo mismo tener un procesador intel de 10 núcleos que de tener uno de 2 núcleos ahora lo interesante es que además como humanidad funcionamos como un un sistema que procesa información con n millones de personas que están procesando información en diferentes núcleos con diferentes procesamientos entonces es indispensable lo que ahorita Elena nos platica porque Elena nos dice una historia bellísima que nos ayuda a comprender la complejidad de la entropía pero no se puede o sea así como la matemática no puede procesar todo lo que es la entropía tampoco la literatura lo podría ni tampoco con la música pero en la medida lo interesante además es que el cerebro independientemente de si es una metáfora artística o una metáfora matemática o una metáfora literaria de todos modos podemos comprender que detrás de ello hay entropía y que se necesita minimizar la energía libre se intuye se puede entender independientemente de las metáforas y las que estamos utilizando esto que estás mencionando Pedro de cómo la literatura solita no puede las matemáticas solitas no pueden la psicología solita no puede me está recordando lo que plantea Damasio en su último libro esto del extraño orden de las cosas de cómo la cultura es el medio más evolucionado que tenemos para sostener la homeostasis es decir para disminuir la entropía ¿por qué? pues porque de todos hacemos uno es decir bueno yo desde la literatura la entiendo muy bien pero sé que las matemáticas me fallan pero aquí está Pabel con matemáticas que nos va a suplir esa falta y entonces entre todos vamos pudiendo hacer un nivel de comprensión más más complejo aceptando que cada uno de nosotros es limitado en sus recursos pero por eso nos unimos por eso nos juntamos por eso necesitamos grupos claro sí y es eso como dice la limitación individual el otro punto es esto que decía Pabel ¿no? hay una posibilidad de una teoría del todo ya me parecería que lo que nos ha dejado el siglo XX y que ahora está me parece en un proceso bien interesante del XXI es que en las ciencias de la complejidad hay un reconocimiento de entrada que no es posible tener un conocimiento del todo esa aspiración que siempre hemos tenido y que de hecho si aspiramos eso vamos haciendo mecanismos integradores mejores cada vez ¿no? porque en efecto nos acercamos en las diferentes áreas de conocimiento pero a lo mejor ya desde esa humildad de que en la pregunta de Pabel que si va a haber una forma única que me parece que ya ni siquiera es aspirable eso ¿no? que con lo que el rompimiento de las ciencias a principios del siglo XX nos permite ver que aunque seguimos en esa en esa búsqueda integradora a nivel ya no ya no solo personal sino de ciencias del conocimiento pues hay como la posibilidad que en la complejidad el cúmulo de saberes ya es para digo es lo mejor que podemos tener el acumular saberes ya no solamente gentes que que piensen sino el acumular saberes el acumular diferentes áreas del conocimiento es lo mejor que nos puede pasar y yo ahí puntualizando lo que dije hace rato yo creo que vamos a seguir buscando una teoría del todo pero va a ser probabilística pero jamás va a ser pronosticadora eso es imposible eso ya se estableció como bien dice Javier en el siglo XX tenemos que renunciar a creer que podemos pronosticar todo eso es imposible y luego fíjate yo metería lo que está avanzando en la inteligencia artificial que es impresionante que sigue avanzando y avanzando y avanzando y avanzando como sigue avanzando la inteligencia artificial pero ahí yo metería otra vez a Damasio porque Damasio bueno ya con este último libro que saltó a la cultura hay un momento que él es crítico y dice ok los algoritmos de la inteligencia artificial siguen y siguen y es impresionante cada vez como pueden hacer más cosas y lo estamos ahorita nosotros aprovechando afortunadamente pero decía Damasio pero como no están montadas en un sistema límpico jamás van a poder tener finalmente esta esta riqueza finalmente que es como la que tiene que ver con esa miostasis que brinco desde el cuerpo hasta la cultura van a ser constreñidas en esa área de la inteligencia artificial y no estar nunca en un humano consciente que hace una cultura pues ahora hay una vez más lo que dijo Elena a mí se me hizo fabuloso porque las normalmente el dicho que utilizamos en la calle es que nadie escarmienta en cabeza ajena pero eso yo creo que puedo aplicar muy bien cuando excluimos de esta fórmula a la cultura pero lo que estamos viendo es que en la propia fórmula matemática que estamos estudiando el día de hoy es que se tiene que incluir los aspectos culturales porque los aspectos culturales uno con eso uno escarmienta en cabeza ajena o sea el cuento que nos está platicando Elena es una emulación y entonces eso permite hacer mejores pronósticos entonces sí o sea lo que uno descubre en grupo es que uno sí escarmienta en cabeza ajena nada más hay que activar el sistema límbico con historias límbicas para que uno sienta la música límbica y entonces pueda incorporar el procesamiento y además Pedro esto que tú dices que no solamente uno como individuo sino como sociedad sí hay una hay una serie de modificaciones de lo que estamos viviendo ahora en nuestros en nuestro DNA que nuestros futuros o sea nuestros hijos y las futuras generaciones sí sí hay una modificación ¿no? y yo aparte de la creatividad quería hablar también de la meditación ¿no? porque también la meditación utiliza este modo de default ¿no? donde está el cerebro totalmente activo o sea hay aspectos que como tú Javier dices ¿no? la inteligencia artificial claro hay avances no es simplemente nuestro telefonito o esto pero la pero todavía no hay muchas cosas que todavía no sé para el futuro sí qué interesante yo estaba pensando con lo que decía Pedro también podemos ver esta podemos traducir a la fórmula esto que estamos haciendo por ejemplo la idea de la narración o sea la narración y la fórmula o la expresión matemática las expresiones matemáticas son dos probabilidades y la idea es minimizar la divergencia entre estas dos probabilidades que sería esta parte lo que interesa aquí es precisamente es minimizar la divergencia pero también al mismo tiempo implementar una política para que se haga precisamente eso y es una política que tiene que ser realista o sea que no es yo estaba pensando por ejemplo digo a lo mejor estoy diciendo una tontería pero algunos matemas de Lacan me parece que fueron un poquito extralimitados aquí es otra cosa diferente porque la idea es ponerse en una política que implica paso a paso esto que estaban diciendo precisamente paso a paso era donde llegamos y si es una minimización de la divergencia precisamente para alcanzar eso que en el artículo señala que es hacia la precisión la precisión que quiere decir disminuir la incertidumbre la precisión que es uno sobre incertidumbre entonces parece interesante la idea hablando de la precisión que ahorita nos comentas Alejandro yo creo que justamente la incertidumbre que vivimos los seres vivos el propio o sea las propias plantitas aunque no tienen procesamiento de información neuronal como nosotros pero están buscando disminuir la incertidumbre y disminuir con ende la entropía buscando la luz claro entonces las bacterias lo están haciendo todo el tiempo y es una constante en la vida y que de ese procesamiento que es esencial de la propia vida nosotros tenemos un registro sentimental en la cual a nosotros nos da mucho temor la esencia y la vivencia de la entropía que la sentimos como incertidumbre en búsqueda no nada más eso sino en búsqueda de tener certeza y algo antientrópico entonces podemos amalgamarnos con una ideología eso todavía está más cañón claro claro por supuesto porque entonces si decimos ok entonces si Dios existe o si entonces nosotros los nazis somos los que vamos a liberar al mundo de la opresión judía entonces matemos judíos o creamos en Dios pero entonces en ese sentido podría explicarse que la fe es un mecanismo sociocultural antientrópico si claro para dar certeza da da una sensación de de conocimiento si y disminuye la la energía libre por supuesto si no hay la fe a ver de cual fe no porque esta discusión que hace el prom de la fe me parece muy interesante porque así nos lleva a lo más cerrado y a lo más abierto pero tomando también lo que Margarita hace rato planteó acerca del caos es que esta parte del artículo en donde en efecto la entropía global como mecanismo global de de llegar otra vez a lo vierte a lo que no se mueve a lo que ya está en equilibrio como mecanismo global entrópico nosotros somos seres antientrópicos todo el tiempo y nos mantenemos en un cuerpo nos mantenemos nos mantenemos y tratamos y tratamos hasta que nos gana y pum desaparecemos pero como individuos porque como especie y luego como seres vivos pues se renueva la vida mágicamente y sigue el proceso antientrópico todo el tiempo pero en ese momento antientrópico que hace rato hablaba Margarita del caos es que por eso lo interesante del artículo es que lo que pareciera antientrópico que es la búsqueda es lo más entrópico que hay el caos es lo más entrópico porque el caos es el que te lleva a buscar posibilidades y luego te equivocas ¿no? ¿quién no se equivoca? pero el que no se equivoca no aprende exactamente y lo intentas pues haces saltos y si no haces ese salto entonces ya ya eres finalmente te conviertes en alguien que no previene el futuro y entonces digo lo pusimos en una forma muy como escueta en que te des sed y te da hambre y no tengas que comer en tu casa ¿no? pero es todo lo que implica ahora ya en todo esto que Pedro nos estaba trayendo ¿no? de los aspectos emocionales pues finalmente en la inteligencia emocional también ¿no? en la inteligencia emocional igual la inteligencia emocional lo entrópico también si te quedas encapsulado pues a lo mejor tienes cosas seguras pero si no arriesgas a lo mejor tampoco obtienes lo que decía Erickson ¿no? esa nueva reinvención emocional también ¿no? entonces yo por eso ahí es donde Pablo creo que nos va a ayudar muchísimo porque al momento en que en que hacemos esta apuesta de empezar a hacer procesos de comprensión de toda la red neuronal ahí es donde creo que las matemáticas se pierden mucho y yo en la personal sí tengo hasta ahorita no tengo una satisfacción con toda la línea de Freestone les voy a decir ¿por qué? porque digo me encanta la propuesta general ¿no? pero nosotros en medicina estamos acostumbrados a que nuestras matemáticas que usamos son matemáticas que se dicen claramente en cada artículo se hace esto se hace el otro este es mi resultado este es mi sesgo y esto es lo que yo estoy obteniendo es lo que estamos acostumbrados en medicina en general y estas nuevas matemáticas que no se usan en general en medicina y que bueno que ya estén llegando las no niñales porque ahí vamos a entrar a otro nivel a mí lo que siempre me dejan satisfecho es que yo nada más veo planteamientos a medias ¿no? yo no veo en realidad como sí lo he visto en exposiciones en las ciencias de la complejidad de la UNAM que sí he visto que hacen todo el planteamiento completo usamos estas matemáticas no lineales encontramos esto y esto es nuestro resultado ¿no? y frecuentemente veo que nuestros artículos son como bueno mi propuesta matemática es esta pero nada más tengo como una especie de formulación matemática tal como yo la veo en nuestro artículo ¿no? yo sí creo que algo está pasando ¿no? con estas nuevas matemáticas no lineales que no son las que hemos usado siempre en medicina en que hacen formulación matemáticas a medias ¿no? a mí me queda me deja muy insatisfecho cada artículo como este donde simplemente veo una formulación matemática pero no veo que hagan una integración empírica y real pues con con las propuestas nada más es como ahí les echo mis propuestas matemáticas pero no lo veo aterrizado ¿no? yo ya le habrá todavía hasta que no vea esa integración empírica de estas propuestas diría bueno estas matemáticas están bien hechas y sobre todo porque si las veo que las hacen en las ciencias de la complejidad en la UNAM se hacen todo ¿no? hacen la propuesta hacen la formulación hacen el experimento y dan el resultado ¿no? entonces también por eso artículos como este que nuevamente es una propuesta no acaban haciendo pues toda la toda la aplicación a final de cuentas ¿no? y se queda en un concepto ¿no? doy un concepto y doy hay mis fórmulas Helenita Helenita bueno es que con este artículo yo lo empecé a leer y dije a ver es que el problema que pretende resolver no existiría si tomaran otra definición de homeostasis porque decían el problema es a ver como que hay que defender la homeostasis y buscamos la homeostasis pero por otra parte sabemos que los humanos buscamos la novedad entonces novedad de homeostasis son contradictorios pues no porque si tomas el concepto de homeostasis que maneja Damasio que es regular los procesos vitales para mantenernos dentro de esa área en las cuales el ser vivo puede florecer y reproducirse y alcanzar su máximo potencial o sea ese es un homeostasis no dirigida a mantengamos una estabilidad cuasimineral sino a hay que crecer hay que florecer hay que crecer hay que multiplicarse hay que llegar más allá ese es lo homeostasis que plantea Damasio y eso no es contrario de la novedad al contrario la incluye la incluye y la necesita bueno esto por un lado perdón 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 no quería quería además comentarles que un concepto que lo mencionan de pasadita en el artículo y no lo elaboran es el problema del aburrimiento el aburrimiento es un problema muy extraño es decir es un estado muy displacentero que nos encontramos muy seguido como problema clínico cuando queremos que alguien tome hábitos de vida más sanos y le decimos a ver tus hábitos de ejercicio ay no yo me aburro es como que el aburrimiento es una de las cosas que más hay que evitar en la vida y no sabemos qué es y aquí decía aburrimiento dije ay qué interesante a ver qué hay sobre aburrimiento entropía energía libre a ver cómo se aborda desde friston pero no lo de Juan nomás como que ay como que el aburrimiento pues todo el mundo sabe lo que es ¿no? ahí está no sabemos qué es entonces por favor los expertos en friston si hay por ahí algún artículo en que se aborde este problema desde el punto de vista de investigar qué está sucediendo ahí con la energía libre y con los niveles de entropía me encantaría ah sí lo voy a buscar creo que en realidad aquí lo que a lo que se refiere que son en la fantasía porque finalmente esto se genera es predictivo también se genera la fantasía el siguiente estado en el que me voy a encontrar tiene el mismo valor que el siguiente estado que puedo volver a pensar o que puedo pensar entonces cada estado que yo puedo pensar tiene exactamente el mismo valor desde el punto de vista de su valencia entonces no no encuentro cuál es la cuál es la la idea de moverme ¿sí? o sea entonces que he estado ahí como como de continuo sí digamos y bueno esa es una de las cosas pero creo que si hay un artículo voy a buscarlo sí bueno ya gracias digo a mí me encanta esto de las articulaciones grupales como no tienen una idea porque porque pareciera que tiene una tendencia pero no lo que pasa es que se va el conocimiento tiende a tener atractores y esos atractores hace que coincidamos en las ideas pero yo lo que estaba pensando en relación a lo que decía Margarita del caos y lo que ahorita ya acabas de comentarnos Elena es de cómo la estructuración de la personalidad promueve o o impide la la consolidación de grupos para comprender la complejidad es decir entre menor sea la la estructura de personalidad la capacidad que tienes para agruparte para consolidar nuevo conocimiento es peor y en la medida en que tienes mayor madurez emocional vincular entonces tu capacidad para adquirir nuevas ideas y para agruparte con personas para comprender nuevos conceptos incrementa entonces lo que yo observo aquí es la que yo agradezco mucho que me hayan invitado porque estamos consolidando un grupo en la cual conforme nos estamos consolidando además invitamos a Pavel que es matemático pero es porque ya los cinco que estamos aquí tenemos un desarrollo de personalidad que forzosamente está por encima del desarrollo medio porque las personas que son muy con escaso desarrollo emocional vincular o lo que en estructura de personalidad se llama estructura de personalidad border baja o psicótica o los que están por aquí abajo no se agrupan para comprender el caos se agrupan para que les dé certeza el conocimiento y entonces necesitan de criterios homologantes y no discordantes para comprender pero lo que ahorita nos dice elenita y margarita sobre la teoría del caos es el caos solamente se puede comprender si tienes un procesamiento grupal de muchos núcleos y para poder comprender desde muchos núcleos necesitas un desarrollo emocional vincular más elevado para que permitas la co-creación de conocimiento está cañón ¿no? entonces finalmente entonces digo yo que soy una persona que está buscando una teoría general que explique todo que sé que no se puede pero es mi tendencia natural entonces lo que yo lo que yo procuro es comprender cómo las estratagemas culturales construyen los sentimientos o sea si bien es cierto y es lo que dice la fórmula que ahorita dijo Alejandro la segunda parte de la fórmula incluye la cultura en la co-creación de estados mentales está cabrón o sea es una maravilla está chulísimo y pero esta parte de tendencia grupal que tenemos yo pensaría con lo que estás diciendo estaríamos pasando precisamente de ese proceso digamos de un individuo con su grupo interno y toda su red de neuronales con millones de posibilidades al brinco interpersonal ¿no? porque entonces ya ahí es entre estas nuevas matemáticas donde si uno si un solo individuo tiene esta complejidad interna al momento en que ya está conectado con otro se hace entonces esto que tiene que ver con el proceso de agrupación compleja con las neuronas del otro y luego ya llegamos a lo que decía hace rato de Lenita ¿no? del libro precisamente de este Damasio del extraño de las cosas donde ya no es una sola persona sino ya es un grupo y es una sociedad y es una cultura entonces hay una cantidad de variables matemáticas que son infinitas pero de alguna manera también ya en cuanto a lo que tú describías yo hablaría más como que estabas escribiendo de una cualidad comunicativa porque yo no pensaría que la gente que está en un grupo fanático digamos necesariamente está mejor ¿no? y yo diría yo Pacheco que decía a mí ya no me estén invitando a nadie yo no necesito estar en mi casa escribiendo por favor ya no me estén interrumpiendo yo no necesariamente ¿no? yo me podría llamar cualitativo muy madura y muy estar sola para estar haciendo cosas ¿no? gente que no sabe estar muy narcisista que no sabe estar solo y que tiene que estar siempre con mil clientes haciendo pues eso lo que dice Kemper ¿no? estos que hacen estas anfitriones y que entonces están huciéndose y que realmente necesitan los demás para una gratificación narcisista yo le pondría más a lo cualitativo más que la cantidad de gente sí claro y entonces la triangulación edítica tiene que ver también con las matemáticas porque la medida en que entiendes y que te puedes agrupar con tres cuerpos entonces se incrementa la posibilidad de poder comprender las teorías de los tres cuerpos si no no se puede o sea la gente que es monádica o que tiene una dificultad para pensar en grupo entonces no puede comprender lo complejo piensa en certezas no en incertidumbre también me dejó pensando regresando a lo que hablabas Javier de la medicina y las matemáticas yo no sé igual no 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 entendí bien porque los clínicos sobre todo la medicina basada en la clínica por ejemplo está basada más en probabilidades ojalá pudiéramos tener y decir A más B ¿no? o uno más dos es igual a tres pero ahí es como muy complejo y eso también este es es complejo nuestro que hacer como clínico ¿no? no sé si por ahí fue tu comentario porque me me quedé pensando más bien a mí me encantaba el instituto yo desafortunadamente no pude seguir por cuestiones personales pero me encantaba todos los viernes a las 8 teníamos nuestra sesión del instituto porque era en una hora un artículo lo revisamos y en esa hora hacíamos una una revisión metodológica y matemática del artículo y a mí yo soy muy matemático a mí me encantan las matemáticas porque me dicen mucho a mí me pones las matemáticas y ya entonces ya a mí me hablan mucho pero sí me parece que cuando usamos esta medicina tradicional las investigaciones que hay en medicina tradicionalmente utilizan la matemática lineal y creo que nos dicen muchísimo entonces uno sale con una idea en esta medicina basada en evidencias bueno ¿por qué yo te voy a dar tal medicamento? porque sé que esta medicina tiene un tiene un 80% de porciones de servirte si veo que tiene 10% pues también ya planteo para qué te la doy así de básico pues pero eso que hacemos en medicina tradicionalmente y que lo hemos hecho hasta ahora creo que nos ha dado mucho pero bueno luego también este el el hubo un diplomado ¿no? que ya desapareció que estaba buenísimo de diplomado de matemáticas no lineales de complejidad en la medicina que también lo hice buenísimo porque ya hay mucha investigación médica que se está haciendo con medicina compleja pero los 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 resultados te los muestran es decir te dicen a ver yo pienso que es complejo esto pero voy a usar tales herramientas este es mi experimento y después obtengo esto y hay un hay un resultado final como se ha hecho tradicionalmente en medicina ¿no? pero yo lo que veo por eso en este artículo yo lo que veo a nivel crítico del artículo es que es un hombre que está diciendo este conceptualmente les voy a decir este si la predicción gracias a la homeostasis que mantiene vivo puede ser contradictorio con la búsqueda voy a explicarles por qué no es pero yo lo veo el artículo así en síntesis nada más como una explicación anecdótica donde estoy diciendo no no está en contradictorio que es lo que estamos hablando porque tener búsqueda te previene de que no lo que yo puse como ejemplo no tener sed y no tener amor si tú buscas no lo tienes pero en realidad el artículo se resume a ser esa conceptualización yo no veo un desarrollo matemático y empírico que me permita ah sí ya lo demostraste inclusive en ese sentido lo que él está diciendo demostramos que la búsqueda no es contradictoria a la minimización de la emergía para controlar la antropía digo no me tendrías que haber puesto ninguna fórmula y de todas maneras lo hubieras planteado con mucha lógica y que estaríamos todos de acuerdo pero yo no veo una formulación matemática con un experimento empírico que te diga eso y yo sí he visto esos artículos de la complejidad medicina donde se hacen el planteamiento se hace el experimento y te dan la respuesta te dan como los resultados matemáticos del experimento entonces ya te dicen bueno ahora sí matemáticamente nunca dices en ciencias ah ya se vio ya está perfectamente explicado sino con los resultados que tienes dices bueno es aceptable la explicación porque sí se aplica pero lo ves con el resultado matemático no lo ves nada más con la formulación matemática y es ahí un poco lo que me sigue quedando de forma crítica cuando uno lee un artículo médico pues que lo veas bien formulado y bien descrito porque nada más es una formulación bueno esa es tu formulación matemática pero no lo veo que la estés aplicando y no veo tus resultados a eso me refería Margarita no sé si te queda claro y sí claro desde una metodología no y de toma de decisiones probabilísticas en una población no como la medicina basada en evidencias pero ya a nivel individual a nivel clínico pues este pues ahí es todavía un poco más complejo claro tenemos tenemos estas bases no pero este ahora sí ya me quedó claro porque inclusive la matemática niña tradicional que hemos usado siempre en medicina es es probabilística también aquí la ventaja de la complejidad es usar matemática no lineal que es la que bueno yo en particular cuando me formé en la maestría no eso no se veía y todavía no se ve desafortunadamente ya que está la matemática no lineal ya necesitamos que gente como Pavel venga y ya está en la matemática no lineal porque además sí lo hacen ahí en complejidad sí lo hacen hay artículos publicados y están bien hechos y hacen el artículo montan la matemática no lineal hacen el experimento y tienen los resultados pero así como en clínica pues como nunca cada ser humano es diferente nunca vamos a tener digamos cuando también así como me parece que la medicina basada en evidencias te dice mucho porque dices bueno ya tengo una buena probabilidad de que esto sí me sirva también lo otro es imposible jamás vamos a tener en clínica un respaldo matemático del 100% jamás porque cada individuo es diferente entonces siempre bueno pero si te basas en eso y no nada más como en una intuición o no nada más en una rigidez de que me dice esto eso y porque uno como siempre como clínico pues tienes ahí otro tipo de comprensión que va más allá nada más del resultado bueno no sé si así te quedó claro lo que me refería sí 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 ya me quedó muy claro y por otro lado esto que Elena había comentado que me gustó mucho de pasar del pensamiento matemático a estos a estos términos verbales y habla de la literatura y esta narrativa tan bonita a la poesía ¿no? porque también esto la poesía en dos tres cuatro cinco palabras nos puede dar una imagen bellísima ¿no? y y yo yo creo que también eso es como como sumamente elevado pues o sea no sé lo pongo en lo dejo ahí se lo pongo ahí lo que yo estaba pensando es que también pensar en grupo es salirnos del cuarto oscuro de la individualidad y que eso disminuye la entropía porque como tenemos más procesamiento de núcleos o sea tenemos más ordenadores que están procesando la información entonces finalmente en la medida que renuncias al individualismo y empiezas a coagruparte para encontrar entrelazamientos de procesamiento de información la probabilidad de encontrar mejores respuestas se incrementa disminuyendo la energía libre y tomando mejores decisiones está chulo finalmente es grupo grupo sí o sí y eso por lo menos me pone muy contento eso me recordó al proyecto CETI todos los procesadores para encontrar vida extraterrestre pues es la una mis estimados tenemos que ir cerrando ¿no? ¿no es así? ¿quiere a cada quien decir algo para ir terminando? ya nomás nos despedimos ¿alguien quiere decir algo más? pues no yo estaba pensando habrá que ver algunos donde sean más explícitos como planteas que tengan todo porque hay varios varios de Freestone que hacen todo eso precisamente tienen las fórmulas las de Dio y hacen los experimentos este es un es un artículo introductorio para una serie de artículos que después el mismo autor publicó ¿sí? esa es la introducción ¿sí? entonces por eso es como muy cortito ¿no? yo creo que sí como dices le falta ¿sí? todavía un montón de argumentación esto sería cosa de buscar uno más ¿sí? más completo sí es la misma opinión que yo tengo de Javier la comparto con Alejandro es la misma o sea si es un artículo bonito si te dice ciertas cosas pero no no es como la matemática los artículos clásicos de ah bueno con tanto porcentaje en tal población este es control no pero o sea sí estaría estaría sabe que o sea no estaría sabe debería de hacerse eso para que sí esto hubiera respaldado un principio yo a raíz de que ustedes me enseñaron a Freestone le he estado dando un poco de seguimiento y está catalogado como de los de los grandes neurocientíficos del siglo XXI sí sí tiene un lugar o sea darle darle el seguimiento a mí me ha sorprendido mucho ¿no? claro y se pueden bajar todos sus artículos prácticamente de de ResearchGate todo ahí tiene prácticamente todos sus artículos es bien interesante o sea todo prácticamente todo es el que publica más en el mundo o sea de la neurociencia casi casi dos o tres a la semana a nivel de filosofía de las ciencias él está pasando de lo que escribió muy bien acerca de lo que pasa luego en ciencias ¿no? cuando viene un paradigma que explica muchas cosas está pasando que muchos artículos de mucha gente están tratando de complementar la propuesta de de Freestone o sea Freestone se ha convertido en un a nivel de filosofía de las ciencias en todo un fenómeno porque él ahora tiene una propuesta matemática del modelo de funcionamiento cerebral y hay un montón de grupos haciendo lo que se hace en los grupos científicos ¿no? que de repente hay un paradigma de alguien muy bueno y luego de repente un montón de científicos tratan como de de decir ah mira si se puede si se puede que yo lo que diría que este es artículo este artículo es mucho como eso esa posible este contradicción mira yo la voy a resolver porque te propongo eso yo en la persona soy crítico porque creo que lo hace conceptualmente nada más y estaremos todos de acuerdo o sea los seis de aquí con lo que dijimos hoy todos estamos de acuerdo a lo que está diciendo pero no no te lo está demostrando matemáticamente simplemente te lo está diciendo pero no no hay una demostración bueno pues ya vamos a terminar algo algo último que quieras decir alguien para despedirnos oye Pabel invita a otro matemático para que también nos platique porque así así vamos es muy buena onda usa camisas hawaianas tiene barba tráelo 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 y la otra y la otra es de que este lunes en particular vamos a empezar a leer un artículo de René Cáez en un grupo de estudios en el que participamos Javier y yo y los invitamos porque lo que vamos a hablar es justamente de cómo este pensador francés está articulando cómo se articula la complejidad de la cultura con lo interpersonal del vínculo dentro de la cabeza de una persona y estamos estudiando eso también Javier y yo los lunes a las ocho y media de la mañana entonces si quieren va a ser un honor también contar con ustedes y si te quieren dar una vuelta Pabel para escuchar marihuanadas adelante Pedro perdón vamos a estar en vivo ¿verdad? en vivo ocho y media si es correcto muy bien pues entonces los esperamos el lunes a las ocho y media si quieren escuchar y si este digo eso es allá ahora sí en general bueno para empezar hoy en la noche este se presenta a las siete de la noche la lectura del libro de el mito de Sísifo una lectura interdisciplinaria filosófica literaria psicoanalítica psiquiátrica acerca del mito de Sísifo para analizar la obra de Camus pero además porque esta obra la estamos también metiendo para el día internacional de la prevención del suicidio entonces es una hay una discusión interesante invitamos está Dante Dante García que es experto en suicidio entonces los invitamos hoy a las siete de la noche y ya lunes tenemos el encuentro caisiano es un grupo que inició Pedro que es muy interesante también de psicoanálisis grupal el próximo viernes está a las siete de la noche está de mito y psicoanálisis ahí vamos a exponer la teogonía mexicana también es un grupo interesante el grupo Calmeca que vamos a exponerlo el próximo sábado tenemos también hay un conversatorio sobre las gays en México a las diez de la mañana y en la noche a las siete de la noche para cerrar el círculo de Albert Camus vamos a revisar la caída a las siete de la noche todo aquí en Inquiapsimio están cordialmente invitados a través de YouTube o de Facebook gracias nos vemos hasta luego